Este viernes 8 de octubre habrá vacunación contra COVID-19 en el Salón Comunal de San Pablo de Platanares, aquí en Pérez Celedón. Para las personas de zonas cercanas que quieran vacunar en ese centro, el horario de atención será de 9 de la mañana hasta las 12 mediodía. También recordar que este viernes los puestos del Polideportivo de San Isidro del General, el Eváis de Rivas, Río Nuevo, San Andrés, Eváis de Pavones y Barú tendrán horario de 8 de la mañana a 12 mediodía, mismo caso que el Salón Comunal de Palmares. Y para las personas que les sirve el horario de la tarde, pueden vacunarse este viernes de 2 a 6.30 de la tarde en el Eváis de Villaligia. Esta vacunación enfocada en primeras dosis a mayores de 18 años, segunda dosis a los que les corresponde por fecha y una segunda dosis por adelanto a los de 30 a 57 años que tenían cita del 1 al 7 de noviembre de este año.